17 minutos pasan de las 6 de la tarde en Like 97.1. Escuchamos la música de Camilo, favorito. 18 grados 9, la temperatura en Buenos Aires. Está fresquito el otoño a full en nuestro país. Y como ya te adelantamos hace un ratito, estamos al aire. Bienvenido a Like, Abel Pintos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Delfina? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me imagino ahí cuarenteniando en casa. La verdad que quería felicitarte por tu participación anoche en Unidos por Argentina. Realmente fue emocionante ver a tantos artistas ahí participando y aportando con su arte, su granito de arena para ayudar en esta causa que está atravesando todo el mundo. ¿Vos cómo lo sentiste? Bueno, antes que nada, muchas gracias. La verdad es que es emocionante poder estar en contacto con los demás de alguna u otra manera, ¿verdad? Estos días son días de hablar mucho por teléfono o intentar videollamadas con los seres queridos, con los amigos, con los amigos, bueno, con la familia, porque uno necesita del contacto, ¿verdad? En casa estoy rodeado de amor y todo se hace muy amable. El tiempo lo pasamos de la manera más amable y todo lo difícil que es este momento para todos se hace un poco más amable. Pero aún así uno necesita estar en contacto con los demás. Fundamentalmente cuando uno además de disfrutar ese contacto con los demás también está acostumbrado y necesita ese contacto por tantos años de dedicarse prácticamente a eso. Porque en definitiva, cuando sos músico y te gusta tanto hacer conciertos y estar todo el tiempo viajando, como es mi caso, bueno, ese contacto con el público y con los demás, insisto, es muy necesario. Entonces en estos días en los que uno está en casa, porque es muy importante y nunca está de más repetirlo, es muy importante que nos quedemos en casa en la medida que podemos. Y te decía uno, cuando está en casa, viste, cualquier oportunidad que tiene de poder estar en contacto con los demás es muy importante. Entonces lo de ayer, lo de la tele estuvo buenísimo, hacía unos días atrás tuve la oportunidad de hacer una transmisión en vivo desde mi cuenta de Instagram, siendo parte de un festival que se llamaba Yo me quedo en casa y es un festival que inició en España con artistas españoles y que sincronizaron justamente transmisiones de Instagram de muchos artistas como si fueran un festival con horarios, media hora cada uno, cada artista presentando al siguiente. Y tuvo tanto éxito la primera edición que siguieron haciendo Lodo y después incluyeron artistas de todo el mundo. Entonces me convocaron y también fue una linda oportunidad. Y bueno, y este mismo reportaje, por ejemplo, estar pudiendo saludar a todos ustedes por la buena nueva de la radio, del comienzo, de este camino hermoso que van a recorrer junto a todo el público. Y también poder estar en contacto con toda la gente que los escucha. Entonces, bueno, así lo vivo, con felicidad y con alegría porque se necesita, no necesita en la medida que se puede hoy estar en contacto con los demás. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias y la verdad es eso que decís, en estos días de cuarentena que algunos lo llevan de la mejor manera, otros capaz les cuesta más. El arte y la música siempre es la mejor escapatoria para estos días y la verdad que la movida que haces tanto vos como tantos otros artistas es realmente hermosa porque nos ayuda a despejarnos un poco, viste, de todo lo que estamos viviendo, de toda la vorágine, de cuánto va a durar esto, si se estira, si no se estira. Y la verdad que es hermoso porque siempre la música ayuda. En noviembre del año pasado disfrutamos en el Movistar Arena de Universo Paralelo ese concierto sinfónico donde reinventaste tu repertorio llevándolo al concepto sinfónico, realmente fue muy lindo. Después estuviste en el verano de gira por todo el país y cerraste el año, creo que más o menos por Navidad nos presentaste esta canción que estamos escuchando de fondo, quiero cantar adelanto de tu próximo disco y los oyentes quieren saber cómo se maneja la ansiedad de estar por estrenar un disco, justo se vino la cuarentena, ¿cómo lo venís llevando? Bueno, de hecho cuando terminó la gira del verano en los primeros días de marzo, el proyecto era, la idea era el resto del mes y hasta mediados de abril hacer una serie de viajes para poder terminar el disco. Las canciones están terminadas pero faltan grabar algunas cosas bastante importantes como la voz, por ejemplo. La más importante. Me tenía que reunir con los productores y la mayoría de los productores de este disco nuevo que estamos preparando viven en otros países, entonces tenía que ir a su encuentro para terminar estas canciones y finalmente poder editar el disco en el mes de mayo. Pero bueno, como dijiste, se fue dando todo esto, entonces nos vimos un poquito demorados, seguimos trabajando en las cosas que podemos trabajar a distancia, pero sin duda vamos a tener que esperar a que todo se reactive un poco para poder finalizar el disco. Por lo pronto, no sé muy bien, yo también pregunto a alguien si alguien sabe que me diga cómo manejar la ansiedad porque no la estaría manejando muy bien. Imagínate que trabajé durante muchos meses por este disco y tengo muchísimas ganas de poder compartirlo con todo el mundo. Pero por lo pronto vamos a ver si en no mucho tiempo tenemos la oportunidad de compartir algún otro adelanto para ir pudiendo saciar un poco esta ansiedad. Pero bueno, también la colaboración con Los Ángeles Azules también vino muy bien porque de alguna forma pudimos calmar la canción. Y la hice llorar, hermosa canción. Sí, está buenísima, muy divertida. Me gustó verte en esa faceta ahí cantando cumbia, es un tema bailable. Me gusta mucho la cumbia, me gusta mucho, escucho mucho a cumbia desde que era un niño, siempre tuve bandas favoritas de cumbia. Sí, sí, Los Ángeles Azules encima. Incluso yo escribí algunas cumbias que estoy grabando. ¿Cómo? No, que Los Ángeles Azules encima es una de las bandas de cumbia que nos encanta todo, legendaria. Claro, legendarias, históricas, son como los Rolling Stones de la cumbia. Y fue un honor cantar con ellos, formar parte del disco. Si todo sale bien y en unos meses todo se reactiva y este coronavirus puede ser un contenido en Argentina y en todo el mundo, probablemente hagamos algunas cosas juntos con Los Ángeles Azules. Digo, se armó una linda relación. Pero bueno, en definitiva vamos a esperar un poco más para editar el disco completo, el disco nuevo completo. Pero como te decía, estamos ahí trabajando a distancia todo lo que podemos, sobre todo con el equipo, con Sony Music y tal, para buscar la forma de poder editar algún adelanto pronto y que la espera se haga un poquito más corta. Y sí, porque al igual que vos, todos también estamos muy ansiosos. Recién me mencionaste que en algún momento compusiste alguna que otra cumbia. ¿Se va a poder escuchar eso, capaz, en este nuevo disco? No, en ese disco no hay cumbia. Pero grabé una cumbia que se llama Buenos Amores, creo yo en el 2006, en mi disco Reflejo Real. Después grabé una cumbia en el 2010, en un disco que se llama Revolución, y esa cumbia se llama Incomparable. Después grabé una cumbia o una canción, es una cumbia medio pop, que se llama Cuántas veces, en el disco Abel. Bueno, en esto me gusta mucho la cumbia y siempre la abordo con todo el respeto y el cariño del mundo, por supuesto, porque es un género muy particular, como lo son todos. Exactamente. Bueno, esperamos muy ansiosos, entonces, algún adelanto de tu próximo disco, si va a poder ser para estos meses, pero la verdad que con la situación actual que estamos viviendo, la verdad que no depende de nosotros, así que esperamos muy pronto. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a los oyentes, que muchos en este momento están en casa cumpliendo con la cuarentena, otros también yendo a sus trabajos, todos los doctores, los enfermeros, asistentes de seguridad, que están dándolo todo en estos días? Seguro. Respecto de lo que está sucediendo hoy, que nos atraviesa a todos, bueno, lo dicho antes, es muy importante que en la medida de nuestras posibilidades nos quedemos en casa, todo lo que podamos. Es duro, es difícil, pero es importante evitar las reuniones, los contactos con personas que no sea muy necesario tenerlos, salir lo menos posible, obviamente hace falta siempre en algún momento salir a comprar alimentos, o a cosas realmente importantes, y en esas oportunidades hay que hacerlo con todas las precauciones del caso, ¿no? Fundamentalmente cuidarse y también cuidar a los demás. Luego a toda la gente que, entonces a todos los que se están quedando en casa haciendo ese sacrificio, ese esfuerzo enorme, desde ya muchas gracias, porque nos estamos cuidando entre todos y es muy importante que tomemos conciencia. Y también el abrazo, el saludo, el valor, el deseo de valor a todos los que cada día salen a trabajar porque tienen que hacerlo, ocupan cargos y lugares de trabajo que no pueden ser interrumpidos. Entonces, muchas gracias a todos ellos también, y lo mismo, que se cuiden mucho, y todos los que estamos en casa cuando salimos, cuidemos los muchos también, porque son gente que también necesita volver a casa tranquilo y también tienen miedo frente a todo lo que está pasando. Entonces, muchas gracias a todos ellos por el coraje y que se cuiden mucho. Y yo creo que de esto vamos a salir de esta forma, ¿no? Trabajando juntos. Tal cual. Creo que cuando todo esto pase o cuando todo esto, como decía antes, se pueda contener más, vamos a ver las cosas de un modo distinto. Espero que así sea. Espero que todo este tiempo nos sirva para aprender y que cuando todo esto pase y esté más contenido, todo lo que hoy nos está pasando por la cabeza, todas las cosas que estamos poniendo en valor, por todo el espíritu solidario con el que estamos participando y coparticipando de todo esto, no se nos esfume y lo tengamos presente cada día. Luego, a mandar un abrazo fuerte a todos los que me acompañan siempre, en cada concierto, en cada recital, en cada transmisión, cada día en las redes, ahora en los reportajes. Y, por supuesto, como dije antes, el abrazo fuerte para todos ustedes, para vos, Delfina, para toda la gente de la producción, de la radio, los ejecutivos, los técnicos, los locutores, los periodistas, todos que tengan lo mejor. Es un camino nuevo, es un camino que va a tener mucho por delante. Si Dios quiere, cuentan con mi apoyo y seguramente con el del público también. Así que, bueno, hacerlo con mucha felicidad y con mucho amor, porque es como se deben hacer las cosas o, por lo menos, es como se disfrutan. Desde ya les agradezco profundamente porque también en estos días y en este tiempo en general del mundo, digo, encarar una radio, encarar este camino, es un trabajo, es muy trabajoso, ustedes lo saben. Sí, obvio. Es un trabajo que merece un esfuerzo muy especial, una energía muy especial. Y yo se los agradezco profundamente porque mantienen viva la música, mantienen viva la llama de la cultura y le dan trabajo a muchísima gente y nos dan espacio a los artistas y, sobre todo, le llevan alegría a muchísima gente a sus hogares, que es tan importante y tan necesario. Así que, muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a vos, la verdad que, como decías recién, todo esto nos va a dejar una enseñanza y está bueno también que nos haya tocado en esta era digital que nos permite acercarnos a los artistas, también esto de la videollamada, las entrevistas por teléfono. Desde ya, obviamente, te esperamos en la radio cuando todo esto pase, que vengas acá, sos más que bienvenido. Y no quería dejar de felicitarte porque vas a ser papá, te mando un beso y un abrazo enorme a vos, a Mora, que me imagino a tu mujer, que debe estar por ahí, así que les mandamos un beso muy, muy grande. Que se cuiden a full en estos días, quedarse en casa. No quería dejar de felicitarte. Muchas gracias, muchas gracias. Es un momento, sin duda, maravilloso. Es un momento más especial que he vivido, que me ha tocado atravesar en mi vida y me siento, bueno, realmente feliz y renacido. No sé cómo explicarlo, la verdad, no encuentro palabras que le hagan justicia. Así que estoy súper contento, te agradezco por el detalle y, bueno, nos estamos cuidando y esperando con mucha felicidad. Me imagino, les mando un beso enorme, Abel, realmente, muchísimas gracias por esta entrevista, por tomarte el tiempo. Te mando un beso enorme y seguramente te estaremos viendo en las redes, capaz cantando alguna otra canción en estos días. Seguro, algo voy a estar haciendo porque, bueno, ahí es una, insisto, es una buenísima herramienta para poder estar en contacto hoy entre todos. Así que ahí vamos a estar presentes, no sé si todos los días, porque, viste, todas mis redes las manejo yo y entonces... Está bueno despegarse un poco también del celo. Un poco desprolijo, pero muy amoroso. Está muy bien. También permitite descansar un poco de las redes, que no está mal. Bueno, un abrazo fuerte, gracias y que tengan linda tarde. Un beso muy grande para vos. Ahí pasaba Abel Pintos en el aire de Like 97.1. 32 minutos ya pasan de las 6 de la tarde, 18 grados 9 la temperatura en Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.